Luego de que se ofrecieran 50 millones de recompensa por información que diera con el paradero de Aida Merlano, las autoridades decidieron elevar la suma a 200 millones de pesos con el propósito de efectuar la recaptura de la excongresista, quien es prófuga de la justicia desde el pasado 1 de octubre cuando se escapó por la ventana de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. A su vez, la Interpol emitió una circular naranja que permite su captura a nivel nacional y la cataloga como una persona peligrosa. De esta forma, después de dos semanas en donde el paradero de Aida Merlano es completamente incierto, las labores de búsqueda de la excongresista condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia se intensifican. Desde esta insólita fuga ya fueron capturados y dejados en libertad su hija y su odontólogo, quienes para el juez de garantías no estuvieron implicados en el hecho. Además, fue enviado a la cárcel el capitán David Álvarez, comandante de vigilancia de la cárcel El Buen Pastor, quien para la fiscalía incurrió en prevaricato por firmar el acta de remisión con la que Merlano llegó hasta la clínica La Sabana, en donde efectuó su fuga. Ingrid Fonseca, Cable Noticias.